Yo sufro también haciendo escenas porque me parecen muy feas. Con Yuli, con Guadalupe lo hablamos, ¿no? Pero tratamos de hacerlo de la manera más real. Pero ahora vamos a continuar hablando de Al Fondo y Sitio y ahora vamos a hablar de la Giovanni Cixia. Él visitó el día de ayer el programa En Boca de Todos y nos contó un poquito sobre su personaje, cómo se sigue desarrollando y además opina de este nuevo enlace que se ha generado entre Yuli y Cristóbal. Vamos a ver. Giovanni Cixia, el actor que interpreta al popular Diego Montalbán, participó como chef de una divertida secuencia en En Boca de Todos donde Majo y Tula interpretaron a Charito. En este momento quiero que seas absolutamente letal, Diego Montalbán. Quiero que en el momento que cuentes a tres levantes la mano y me digas cuál es el chavo favorito, el de Charito Rodríguez o el de Charito Mantilla. Los dos me parecen horribles. ¡No! ¡Qué desgracia! ¡Qué vergüenza! ¡No! ¡No! ¡Pero no, Diego! ¡No, Diego! ¡Mi chavo es tan rico! ¡Qué vergüenza! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, se sintió! ¡Ese sintió! ¡Ese es Giovanni Cixia! ¡Feliz, muy divertido! Además con grandes amigas que no nos veíamos hace tiempo. Sí, sí, Majo y Tula, lo máximo. Pero acá entre no es la verdad, ¿cuál te gustó más? Es que todo es verdad. Es que no pasa nada en la cocina. No pasa mucho, pero tienen que seguir intentando, seguir probando. Giovanni nos habla de lo que sucedió esta semana con su personaje. Rafaela ha intentado envolverlo en su trampa, pero él se ha resistido. Al parecer la hija de Francesca no será quien desenmascare a este personaje. Ya se dio cuenta, ya se dio cuenta. Sí, no, es más vivo, claro, es un zorro viejo, se la sabe todas. Sí, sí, pero claro, quiere hacerlo caer, pero no la tiene clara. Él va por el gran premio, que es la fortuna de Francesca. Diego Montalbán también ha tenido escenas muy duras y polémicas con Yuli. Ha hecho sufrir a la sobrina de Charito. El actor revela que les cuesta hacerlas. Yo sufro también haciendo escenas porque me parecen muy feas. Con Yuli, con Guadalupe lo hablamos, ¿no? Pero tratamos de hacerlo de la manera más real porque sabemos que existen ese tipo de casos. Entonces para mí es importante comunicarlo, ¿no? Graficarlo, denunciarlo de alguna manera. Porque hay gente que me ha dicho también, oye, yo conozco a alguien que peor todavía trata a la gente. El actor que inició su carrera en el cine está emocionado con el próximo estreno de la película peruana La Banda Presidencial, donde comparte con sus amigos Emil Rancosío, Heysen Perkovich, Andrés Salas y Cristian Isla Platita, una comedia necesaria para estos tiempos de turbulencia política. Bueno, mi personaje se llama Ramiro, es un profesor, un buen profesor, pero está muy deprimido porque primero que los chicos andan muy distraídos en sus teléfonos, en su red, y a nadie le importa la filosofía. Además es un profesor de filosofía, un tema difícil, ¿no? Y además tiene una hija enferma. Entonces llega un momento de desesperación, que al igual que sus amigos, pues planean un asalto, ¿no? Un robo a un casino. Y ahí empieza una serie de complicaciones muy divertidas, pues es una comedia social, ¿no? A partir del jueves 22 de septiembre, en todos los cines de Perú, La Banda Presidencial, una película peruana hecha por peruanos. Vayan, vayan, vayan al cine a apoyar la película, apoyar el producto peruano. Y ahora nosotros vamos a continuar hablando del producto.